Si, si, soy yo, el de las manos arriba, el de que cambia actitud y el que te hizo gritar aleluya Ahora vamos a proclamar algo que nos va a dar victoria Psycho, ponle play y dice Me quiere tumbar, me quiere aplastar, el enemigo está loco porque ahora voy a avanzar Me quiere tumbar, me quiere aplastar, el enemigo está loco ahora tiene que escuchar Yo soy cristiano y esta guerra voy a ganar, yo soy cristiano y con nuevas fuerzas voy a avanzar Yo soy cristiano y esta guerra voy a ganar, yo soy cristiano y con nuevas fuerzas voy a avanzar Si, si, sigo adelante con pasos aplastantes, tomo la victoria, no perdes ya engañarme Con ese fuerte y victorioso, alaba y nadie lo que está lleno de gozo Yo soy cristiano y no me avergüenzo, tengo nueva vida por eso ando contento Alaba a Dios con tu vida y poste atento, que cuando Él venga nos vamos para el cielo Porque no nos detenemos, ni pensamos hacerlo Nosotros seguimos adelante porque Él nos fortalece Yo soy cristiano y esta guerra voy a ganar, yo soy cristiano y con nuevas fuerzas voy a avanzar Yo soy cristiano y esta guerra voy a ganar, yo soy cristiano y con nuevas fuerzas voy a avanzar Yo soy cristiano y esta guerra voy a ganar, yo soy cristiano y esta guerra voy a ganar, yo soy cristiano y esta guerra voy a ganar, yo soy cristiano y esta guerra voy a ganar, yo soy cristiano y esta guerra voy a ganar, yo soy cristiano y esta guerra voy a ganar, yo soy cristiano y esta guerra voy a ganar, yo soy cristiano y esta guerra voy a ganar, yo soy cristiano y esta guerra voy a ganar, yo soy cristiano y esta guerra voy a ganar, yo soy cristiano y esta guerra voy a ganar, yo soy cristiano y esta guerra voy a ganar, yo soy cristiano y esta guerra voy a ganar, yo soy cristiano y esta guerra voy a ganar, yo soy cristiano y esta guerra voy a ganar, yo soy cristiano y esta guerra voy a ganar, yo soy cristiano y esta guerra voy a ganar, yo soy cristiano y esta guerra voy a ganar, yo soy cristiano y Por eso es algo que yo me he descargado Por lo que me he descargado Por eso te llamo y te sigo Te llamo y te sigo Te llamo en mi corazón Por que mi vida está llena Y por eso yo me he descargado Te llamo y te sigo Te llamo en mi corazón Por lo que hiciste aquí Hice tu vida por mí Por eso estoy aquí Por el benefactor y no lo beneficio Por el amor tan grande de aquel sacrificio No son los pares, no son los peces Los que te ultiman para que así me expresen No sabes tú, no conoces mi intención Y te llamo en mi corazón Es necesario que yo te desea diario Por lo que me he descargado Por eso te llamo y te sigo Es necesario que yo te desea diario Por lo que me he descargado Por eso te llamo y te sigo Te llamo y te sigo Te llamo en mi corazón Por eso te llamo y te sigo Por eso mi vida está llena Y tú eres mi bendición Te llamo y te sigo Te llamo en mi corazón Oh man Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre che venga tu reino Es nuestro anhelo y se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo Cantamos y hemos de alegría esperando la lluvia temprana y la tardía Haz que se desborden tus manantiales, rompe señor las compuertas celestiales Si hay tanta necesidad que tu gloria llene toda la tierra y tu rocío caiga sobre esta ciudad Lo que viene de arriba es perfecto y pleno, si viene de lo alto tiene que ser bueno Manada para el hambriento, agua para el sediento, señor en este momento Abre los cielos, abre los cielos, anda la lluvia, muestra tu gloria en este lugar Abre los cielos Que fácil asombrarme al saber que todo lo dejaste por ser, como yo por salvarme Que fácil solamente creer si mi maldad cargaste en tu ser, en aquella cruz Que fácil es tus ojos mirar, sin ellos siempre hay libertad Hay perdón y seguridad, que fácil date mi corazón Si todo lo que tengo y soy, es por ti Y como no amarte, como no adorarte, como no rendirme a tus pies Si eres lo mejor de mi vida, tu mano me cuida Que fácil estar junto a ti Que fácil es amarte, mi Dios Oh, 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 oh Que fácil es amarte, mi Dios Oh, 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 oh